Bueno, esta segunda temporada, en vez de ocurrir en la Antártida, en una base en la Antártida, ocurre un barco en medio del Océano Pacífico. Repiten dos de los personajes principales, que son Arthur y Maggie, que aunque parezca imposible, su trama da mucho más de sí, y aparecen un montón de personajes nuevos de diferentes nacionalidades, que algunos trabajan y viven en ese barco y otros están allí para realizar un experimento científico junto a Arthur, que es quien lo lidera. De nuevo vuelve a ser un thriller, de nuevo vuelve a tener toques de terror, elementos de supervivencia, y ese elemento que caracterizaba a la primera, que es el Houdunita, Gata Christie y Die Negritos, de alguna manera se vuelve a repetir, porque uno de ellos es un asesino, con unos motivos que tendremos que descubrir. Bueno, tenemos un personaje nuevo muy importante, que lo interpreta Olivia Morris, Liv Morris, que es la hija de Arthur Wild, que es Rachel, Rachel Wild, que es una hija no deseada por parte de Arthur, que reaparece de alguna manera en su vida, por lo tanto hay una trama en personal que ellos interpretan, personal profesional muy importante, que vertebra de alguna manera toda la temporada. Luego tenemos a Mo Danforth, que interpreta a Alec, que en la primera temporada cumplió un poco la función que cumplía Johan, no se acordáis, el actor que interpretaba a Alexander William, era una especie de comandante de la base, y bueno, Alec es una especie de jefe de seguridad, pero cumplió un poco la función parecida. Richard Saber, en la primera temporada, era como el capitán también de la base de la Antártida en la campaña de invierno, y en este caso tenemos a Thierry Godard, que interpreta al capitán del barco. También tenemos a Josephine Nelden, que es una actriz sueca, que la descubrimos en The Restaurant, es una serie increíble que hay en Filmin. Hobbits que os querían y Enrique Arce, que es como nuestra parte española, que en la primera parte teníamos a Álvaro Morte. En esta temporada les tenemos a ellos dos, haciendo unos personajes de hermanos, que son como dos marineros, jefe de máquinas y su ayudante. Tenemos a Ibrahim Koma, que es otro de los marineros, que interpreta al personaje de Passepartout en la serie La Vuelta al Mundo en 80 días de la BBC. Ahí lo descubrí hace poquito y le propuse el papel y le encantó y vino para acá. También tenemos a Sota, que nos interpreta al personaje de Yuto, por la parte de Japón. A ver, que son un montón. Tenemos más. Tenemos a Tania Watson, que no ha estado hoy con nosotros, pero que interpreta al personaje de Erika, que es la suboficial. Tenemos a Cardo, que es otro actor sueco de origen kurdo. Tom Jan, que es un actor chino que vive en París. Tenemos de todo. Bueno, es la parte de abajo del barco, digamos. Una parte de las cabinas, nosotros hemos rodado el barco real. Toda la parte superior, también el bridge que le llaman, que es el puente de mando, escaleras, interiores, todo eso está rodado en el propio barco. Y aquí nos vamos a un poquito a la parte más íntima. Por un lado, los camarotes y por otro lado, el laboratorio, que era una cosa que no podríamos replicar nunca en un barco. Pero bueno, se han trabajado todas las calidades para que parezca que realmente estamos en la bodega de un barco, en el acceso a la bodega del barco. Era uno de los decorados más principales, más importantes de la serie. Igual que la primera temporada lo era la propia base, en esta temporada es el laboratorio. También intentar elevar el concepto y la historia hacia un lugar que no se había visto en la primera temporada, que aunque se hablaba de la bacteria y era muy importante en el laboratorio, prácticamente no tenía presencia en la primera temporada. No, estamos ahora mismo terminando de rodar. Empezará la postproducción en breve también, porque vamos un poquito de seguido. Y bueno, esperamos tener la serie terminada. Esperamos para final de año o una cosa así. Esperamos que el año que viene la podamos ver. Ojeto estamos cerca de estrenar, no puedo decir todavía fecha, pero sí, es para el siguiente trimestre. Bueno, a todos los audio oyentes, videntes de Movies, no os perdáis la segunda temporada de Jato. Oscar es un ingeniero de máquinas de barco. Nunca me pregunté cuánto tiempo llevaba, pero seguramente por edad y tras estudiar la carrera, pues seguramente lleva bastantes viajes en sus espaldas. Este tipo de marineros lo que hace es, trabaja tres meses en alta mar y luego vuelve tres meses a casa. En un impas de los que están en casa sucede algo con Charlie, que hace que me lo tenga que llevar al barco y entonces empieza una relación con mi hermano, en la que hay muchísimo de protección, muchísimo de amor. Pero empiezan a pasar cosas, ¿no? Y entonces él se ve entre la espada y la pared de defender a su hermano y por otro lado de dar la cara ante el capitán, ante su jefe, ¿no? No se lleva muy bien con los científicos, piensa que son una panda de locos absurdos, tiene una mala relación con ellos y le gusta, preferiría que estuviera otra gente en ese viaje y no esta gente, estos cerebritos, como les llama él. Pero bien, ese es básicamente mi personaje. El reto del personaje, no sé, el reto del actor es soportar la sala de máquinas de un barco. O sea, te puedo asegurar que si algún día me pierdo no me busquéis allí. Es absolutamente desorientador para los sentidos, el ruido, el calor, la humedad. O sea, no ha sido muy fácil como actor. Luego, ¿cómo el reto como personaje? Yo no tengo hermano varón. Nunca me he tenido que preocupar demasiado de cuidar de nadie o de hacer de papá de nadie. No soy padre. Los sentimientos de paternales no son parte de mí porque no los he vivido todavía. Entonces, bueno, pero al final la interpretación es eso. Es inventarte dentro de unas circunstancias imaginarias una personalidad concreta y trabajarla con el director. Y al final se hace y se pone toda la carne en el asador. Bueno, de la primera temporada solo quedan dos actores, que son John y Catherine. Con John fantásticamente bien, admiro su trabajo desde hace muchísimo tiempo. Y a los otros nos hemos conocido todos aquí. Tampoco son actores de los que tuviera referencias, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una gran piña, somos muy amigos todos. Nos lo hemos pasado fenomenal en Tenerife, tanto en los días de rodaje como en los días de asueto. Y qué te voy a decir, que hemos cogido una camaradería maravillosa y que encima en Canarias, que es todo maravilloso, ¿no? O sea, que ha sido una gran experiencia. No todo ha sido fácil, pero ha sido una gran experiencia. Fíjate que no soy un gran lector de ninguna de las dos. He leído a Christie, o sobre todo lo he visto en su versión cinematográfica o televisiva o teatral. Pero no soy... Camila Lock, ver toda esta gente que ha salido ahora... No es un género que suele atraparme demasiado, ni que consuma, pero cuando vi The Head, lo tuve muy claro. Dije, si esta serie siendo un género que no es necesariamente mi favorito, la he visto los seis capítulos en una sentada, pues será que tengo que estar aquí, ¿no? Pero, sí, haciéndome... Bueno, viendo también cómo se trabaja un género a diferencia de otro, ¿no? Toda la acción que teníamos en la Casa de Papel, aquí es otra cosa. Es como más film, todo más con otras pausas, con otro tempo. La verdad es que he disfrutado mucho y me lo llevo para siempre. Bueno, es un tipo que es un cerebrito, lo tiene todo clarísimo, trabaja contigo, no te deja pasar una... Y eso se agradece como actor. Muchas veces como actor estás vendido porque el director no sabe cómo hablarte, no sabe lo que quiere, solo se preocupa de los factores técnicos y con Jorge no, con Jorge te hace un láser, así, un láser y te dice, esto tiene que ser así, así, así. No me gusta por dónde lo estás llevando, cógelo por acá y tal, entonces es un trabajo de Hugo. Bueno, la de Mel Gibson ya la terminamos, la rodamos tal día como hoy estaba rodando, de hecho, en París, acabamos a finales de julio. Es una película que está buscando, tiene ya la distribución, pero está buscando fecha de estreno, básicamente. Hicimos una premiere en París, estuvo fenomenal. Murder Mystery, que te digo, es una de las películas más taquilleras de la historia de Netflix, creo que la segunda lo va a reventar. Fíjate, me voy a montarle un órdago, creo que cuando salga va a ser la película más vista en la historia de Netflix. Estoy convencido y ha sido una pedazo de producción en el que además tengo suerte de ser uno de los protagonistas, con lo cual no es como a veces que tienes un día o dos, sino que he estado los tres meses con ellos. Entonces, muy, muy, muy contento. Pues uno de los sospechosos, uno de los sospechosos, un tipo muy gracioso, pero clave de comedia. Y muy contento con cómo está yendo mi carrera y ahora con ganas de tomarme unas vacaciones, si te soy sincero. Acabar esta, que me quedan dos días, y descansar. Hay propuestas, pero he decidido parar por un tiempecito y reevaluar mi vida y ver si me quedo en Madrid, si me voy a Estados Unidos, ver qué hago con mi vida. Queridos amigos de Movies, soy Enrique Arce y estamos aquí en la presentación de la segunda temporada de HED, un súper proyectazo que no os podéis perder. Estaros atentos, va a salir prontito, seguro. No hay fecha confirmada todavía, pero hay muchas plataformas donde lo podréis ver. Y qué puedo decir, que es una absoluta maravilla. Y si no habéis visto la primera temporada, verla, porque va conectada. Un abrazo. Gracias. Gracias.